¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de mujer musulmana? Que hay como discriminación por ser mujer, y luego también tiene la particularidad de sufrir la discriminación por ser mujer musulmana. Que hay el estereotipo de que la mujer musulmana es una mujer sumisa, analfabeta, que no sale de casa, que no tiene estudios, que vive en la prehistoria. Entonces es debatir todo esto, hablarlo y ponerlo en evidencia. Yo me considero una mujer feminista. No hace falta renunciar a tu identidad, tu religión para ser feminista en el modelo occidental, sino luchar por los derechos de la mujer sin renunciar a su religión ni a su identidad como mujer musulmana.